Este es Noticiero Telemundo, fin de semana, con Luis Carlos Vélez y Felicidad Aveleira. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Antes de iniciar nuestro noticiero, le doy la bienvenida a Luis Carlos Vélez, quien desde hoy se integra a Noticiero Telemundo, fin de semana, aportando su vasta experiencia periodística. Bienvenido, Luis Carlos. Felicidad, muchas gracias. Estoy muy agradecido, muy emocionado y deseoso de poder servir a nuestra comunidad desde acá, desde nuestro noticiero Telemundo. Bienvenido. Gracias. Y ahora vamos a iniciar con las noticias.